Las coles de Bruselas sus propiedades nutritivas Bienvenidos a nuestro canal Las coles de Bruselas pertenecen a la gran familia de las crucíferas El término brachica, género al que pertenecen, es el nombre latino de las coles Dentro de dicha familia se encuentran otras muchas variedades tales como el brócoli, la col blanca o repollo, el coliflor, el nabo, el rábano, etc. Su origen La col de Bruselas, también conocida como repollito, es una variedad que se puede calificar como moderna de la brachica o lerasia Parece ser que el cultivo de estos repollitos comenzó hace más de un siglo en el norte de Francia y en Bélgica, cerca de Bruselas, lo que explica su nombre vulgar En la actualidad se cultivan en distintos países europeos Revisemos sus propiedades nutritivas Estas verduras son las que más calorías aportan de su género a expensa de su mayor contenido en hidratos de carbono y proteínas, de bajo valor biológico Comparten con el resto de verduras su elevada proporción de agua Constituyen la mayor fuente de vitamina C respecto de las verduras de su misma familia Son una fuente interesante de folatos y en menor proporción de betacaroteno y vitamina del grupo B, B1, B2, B3 y B6 Entre los minerales destaca la presencia de potasio, fósforo y yodo Así como cantidades discretas de zinc y calcio de pobre absorción También presenta magnesio y sodio Para culminar revisemos la composición de 100 gramos de porción comestible cruda de cole de Bruselas Esta va a contener 35.7 kilocalorías de energía 85 mililitros de agua 4.1 gramos de hidratos de carbono 3 gramos de fibra 375 miligramos de potasio 19 miligramos de magnesio 10 microgramos de yodo 90 microgramos de folato 100 miligramos de vitamina C 0.9 miligramos de vitamina E Y 0.9 miligramos de vitamina B3 Hasta aquí este video No te olvides de suscribirte a nuestro canal para más información Danos un me gusta, comparte y también visita nuestra página web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!